Es un ejemplo a dar a conocer en América Latina. Poner en la agenda pública nacional el tema de la dignidad colombiana. Somos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Colombia. Luchamos por todos. Es Colombia y las instituciones y la sociedad colombiana que van a cumplir con estos derechos. Hechos y Derechos. Colombia tierra de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Es en las familias y las comunidades donde eventualmente tenemos que llegar. Toda la superestructura de Hechos y Derechos es de potenciar la institucionalidad para este trabajo. Los antecedentes de la estrategia Hechos y Derechos se basan en un trabajo conjunto entre la Procuraduría, la UNICEF y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por revisar los planes departamentales de desarrollo. Y descubrieron que no había mucho enfoque y esto llevó entonces a cabo la primera reunión de los gobernadores en marzo de 2005 acá en Bogotá. Y en conversación con ellos de allá salió las 8 prioridades en la infancia que los gobernadores mismos se comprometieron junto con la Procuraduría, con ICBF y con UNICEF como más testigo y apoyo técnico de trabajar. Nos permitió hacer una clasificación de este tema que tiene que ver con la mortalidad materna, con la mortalidad infantil, con el registro civil, el tema de la educación, el tema de la salud hasta llegar en el último factor de la satisfacción de derechos que tiene que ver con el saneamiento básico y el agua potable que se convierte en un generador de calamidades y de enfermedades para los niños, las niñas y los adolescentes. Y consideramos un noveno factor que es bien importante que es la participación de los niños directamente en estas actividades. Ha sido un proceso de movilización, de concientización, de visibilización de la problemática de la infancia y la necesidad de enfocar las políticas públicas fuertemente en los temas de la infancia. Ha hecho entrar en la mente, en la conciencia de las personas y de los dirigentes es la prioridad de una política pública que permita ejercer una responsabilidad integral del Estado y de la sociedad. La estrategia de hechos y derechos compele a los gobernadores a avanzar concretamente con sus planes de desarrollo los recursos de que disponen para el bienestar y la participación del niño, niña y adolescente. Eso es un cambio social, es mucho más que un cambio de ley, que un programa, un tipo de movimiento social para poner a la niña, al niño al centro de todo, no solamente de la política. Y los procedimientos que hacen que exista esta rendición de cuentas son fundamentales para nosotros los funcionarios públicos. Hay varias instituciones que han participado en partes de la estrategia, por ejemplo, la Organización Internacional de Migraciones, el Fondo de Naciones Unidas para la Población, Save the Children y Plan Internacional, que han prestado recursos y apoyo en la movilización, principalmente hasta el momento, de los alcaldes en las zonas donde ellos tienen proyectos. Y, por supuesto, hay otras instituciones que recién están acercándose al proceso, como la Contraloría General de la República y también la Defensoría. El mayor impacto que ha tenido la estrategia tiene que ver, en primer lugar, con el proceso del diagnóstico de todos los planes de desarrollo para que el Código de la Infancia y la Adolescencia tuviera un impulso mayor en el Congreso de la República. Este código, en su artículo 204, obliga a todos los departamentos, que son 32 departamentos y 1.099 municipios, a través de sus alcaldes y respectivos gobernadores, a hacer un diagnóstico sobre la situación de la infancia en nuestro país. Por supuesto, hay otras leyes recién, este proyecto de ley para el tema de sanción, de tipificación de delitos contra la infancia en términos de explotación sexual, etc. Hay también otras leyes pendientes que tienen que ver con el fortalecimiento de la familia, todos los entornos protectores de la infancia. También la estrategia ha sido reconocida en el Congreso de la República, lo cual permitió que quedara incluida en el Plan Nacional de Desarrollo. La capacitación, los encuentros con los gobernadores, seis encuentros que se han realizado. En fin, hemos tenido un soporte muy importante de un organismo especializado. La UNICEF, a través de un trabajo concertado con los 32 gobernadores de nuestro país, nos da una realidad que antes no existía. Cuatro millones de pesos en los planes y programas de desarrollo de los 32 departamentos, más cuatro millones de pesos que tiene el Estado colombiano destinado, de los cuales 2.6 millones maneja el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Estamos hablando de cuatro mil millones de dólares. Muchos países han puesto una ley maravillosa para las niñas, pero sin presupuesto, sin instituciones y sin realmente el compromiso de la sociedad. Y eso es un compromiso que empieza con el liderazgo de los políticos. Es un modelo que queremos seguir de cerca, pero también aprender y ver cómo se puede replicar en otras partes del mundo. La participación de los niños se determinó como el noveno elemento después de tener varios encuentros con gobernadores, en donde determinamos que los niños tienen que participar en la discusión de políticas, deben tener protagonismo, deben tener intervención. O sea, que no solamente me inviten a decir qué quiero, sino también que me incluyan en el plan de desarrollo. Los gobernadores nos tomaron tan en serio que estuvieron discutiendo con nosotros. Es una oportunidad donde uno empieza a opinar sobre la juventud, lo que uno ha vivido o lo que han vivido los demás. Es una oportunidad donde uno puede pedir el apoyo a todos los gobernantes de Colombia. Los gobernadores confiaron en nosotros, ahora nosotros vamos a confiar en ellos. Desde la reunión de Cali en 2006 hemos ido involucrando los mismos niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y eso también es una red de participación muy importante. La parte de que nos permiten contar nuestras historias, nuestras anécdotas de la vida que hemos tenido, nos permiten interactuar con personas de regiones muy diferentes, que tienen otras circunstancias y que en sí todos vivimos el mismo proceso y lastimosamente sufrimos las dificultades que tiene Colombia. De manera muy espontánea, de manera muy transparente y sincera, los niños expresan su verdad, lo que contribuyó mucho a formular en forma apropiada las estrategias. Quedé muy impresionada por la seriedad del trabajo de los niños y adolescentes y su valentía para desafiar con propuestas concretas a los gobernadores y a las autoridades. En la pasada cumbre de gobernadores, ellos hicieron una evaluación de cómo estaban avanzando los planes de desarrollo en la inclusión de las políticas de infancia y adolescencia. Y con total objetividad, presentaron quiénes estaban bien y quiénes estaban un poco retrasados, de manera constructiva, de manera participativa y de manera propositiva. Ver a los niños participando de este proceso, exigiéndoles a sus gobernantes qué están haciendo por ellos, creo que es uno de los mayores logros que ha tenido el país. Son los hilos visibles de las relaciones entre lo local, lo departamental y lo nacional a través de planes y presupuestos concretos en los que participa mejor. Ahora lo que debemos es materializar las estrategias y ejercer su control. Podemos incluir muchos más actores protagonistas de la sociedad civil. Tiene que haber una unidad de esfuerzo. El Estado, a nivel nacional, no lo podía. Las gobernaciones, los municipios tampoco pueden, solo. Tenemos que involucrar al sector privado dentro del criterio de la responsabilidad social empresarial. Lo cual permite que el sector público y el sector privado trabajen de la mano para la construcción de la política más importante que tiene un país, que es la de la niñez y la infancia. Es muy importante darnos cuenta que la estrategia no es un proyecto, no es un programa, es una estrategia. Los programas y proyectos son los de las instituciones mismas. Tenemos que lograr el mismo compromiso, la misma conciencia de parte de los alcaldes que hemos logrado con los gobernadores. Este es un tema de Estado, es un tema de obligatoriedad por parte del Estado de satisfacción de esos derechos. En este momento Colombia tiene planes para la construcción de un país mejor para niños, adolescentes y jóvenes. Esos planes necesitamos en esta fase de veeduría ciudadana para que se cumplan, para que no sea un gran sueño. Es Colombia y las instituciones y la sociedad colombiana que van a cumplir con estos derechos. La estrategia ojalá que sea un aporte en esta dirección. La estrategia ojalá que sea un gran sueño. 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 Gracias por ver el video.